Ahora damos paso a una réplica dispuesta por el superintendente de comunicación. Al cumplirse tres años de la aprobación de la ley de comunicación, lo que se hizo fue convocar a los medios con un solo fin. Informarles a ustedes, a la ciudadanía, de las actividades que cumple este organismo, y no para celebrar como se dijo aquí de manera equivocada. En ningún momento se mencionó, en nuestra rendición de cuentas, que el monto de las multas constituyó una muestra del éxito de la ley, como también se afirmó aquí erróneamente. Discrepamos con el criterio del presentador en cuanto a que esta es una ley, persecutoria y sancionadora. Muy por el contrario nuestro afán es, y siempre ha sido, educar para prevenir. El incremento de casos presentados por la ciudadanía evidencia un empoderamiento de la ley y un cada vez más claro conocimiento de ella. Decir, como dice el presentador, que existe autocensura, falta de investigación y restricción a la opinión privada, se contradice con lo que él mismo dice día a día, no solo en este medio, sino también lo que dicen el resto de ellos. Llama la atención, como dice Galeano, que tengan total libertad de expresión para decir cada día que no hay libertad de expresión.